¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos, bienvenidos al capítulo número 14 de lo que va Full Metal H, mis brothers, hacha hasta el momento un capítulo que terminó espectacular, el capítulo de ayer ayer me iba a ver varios capítulos y después iba a transmitir en Twitch una película y al final no hice ni una cosa ni la otra, ¿no? así que, al menos pude terminar lo que es el capítulo de ayer pero bueno, no pude transmitir en Twitch así que me imagino que ya estos días ya nos vamos a poner en orden con Twitch quiero ver ahí algunas series como la de Nanatsu no Taizai y algunas que otras así series clásicas, ¿no? así que bueno, no sé si lo dejaré abajo en la descripción del video al link de Twitch creo que no porque YouTube se pone la gorra y te borra el video solamente por tener el link de Twitch pero bueno, pueden buscarme como Valgranate, como todas las redes sociales eso no tiene nada que ver con lo que viene a ser el capítulo pero bueno, había que decirlo, ¿no? habíamos quedado en un espectacular capítulo de pelea, ¿no? tuvimos un capítulo muy bueno el día de ayer así como con mucha acción un capítulo muy a lo Bleach ya que Bleach está teniendo mucha acción en lo que vienen siendo estos episodios bueno, este ahora se puso las pilas me gusta porque van los dos casi a la par vaya haciendo trama y esas cosas van muy parejo y la verdad que me gustan mucho son dos series muy diferentes y a la vez con un toque iguales, ¿no? pero tiene cada uno su detalle que la hace muy buena la verdad que muy buena elección estoy muy contento de haber elegido estas dos series así que bueno, vamos a ver cómo continúa esto terminó ahí que iba a iniciar la pelea de la profesora de Alphonse Edward contra este que se puso como una armadura negra y media rara y bueno, nos tiraron como que Edward no, como que Alphonse tiene ahí mucha información oculta en la mente pero todavía no puede ser revelada, ¿no? como que la tiene ahí sin desbloquear, por así decirlo así que bueno, vamos a ver si en este episodio que no creo quizás no tiren otro episodio más y recién el episodio que viene o al final de este no me están ahí todos los recuerdos de Alphonse, ¿no? no sé si serán estos episodios porque es algo bastante interesante que puede llevar a la trama a abrirse un montón toda esta información que no sabemos, ¿no? así que podría estar bastante interesante y creo que le daría mucho juego a lo que es el anime así que bueno, gente, sin más que decir voy a poner play a este capítulo bueno, ya empieza así de una obviamente con el opening al principio al principio ¿qué conexiones tendrá para haber sido elegido tan joven? mirá las caras de todos los demás ahí como como hienas a salvajes mirá como se cae la risa con permiso soy el coronel es la alquimista de fuego pero su excelencia el Führer no se encuentra ¿y dónde está? en una inspección en el sur en el sur ¿dónde queda el sur? ¿dónde está? va olfateando algo no me gusta no me gusta como huele esto sin embargo me trae recuerdos oh vine por una inspección y descubrí algo interesante episodio 14 aquellos que merodean bajo la tierra se llama el capítulo número 14 el capítulo de viernes así que oh ¿ya arranca esto? ya se reparó la armadura si la había roto media cara voy a huir por el Führer que está oh no es justo maestra que asco maestra maestra uy y a Alphonse también se lo están llevando claro que no este es el Führer ¿no? ah no avaricio ¿estás bien? ¿qué pasó? Loa y los otros no han regresado aún sí las cosas se complicaron podemos buscar otra salida no puedo permitirlo ya los tiene ahí ¿quién eres? ansiado vamos a ver al Führer en acción ya veo que del parche saca ahí viste un un super arma ya está para la jubilación ¿eh? la verdad que envejeces tu cuerpo deja de responder como quisieras quiero acabar con esto cuanto antes e irme a casa retírate oficial es el Nick Führer de de Full Metal Alchemist Brother Harch avaricia está en graves problemas son bien llamativas estas son bien llamativas acá las peleas eso es lo que iba a decir ¿en qué se transformó en un hueco? se están recalando tiros estas armas me hacen acordar a cuando en Dragon Ball Z usaban las armas ¿viste? que voy a decir ¿qué le va a hacer a Cell las armas? ¿viste? pelea de grandotes bien épico o sea que el viejo o sea que el viejo está recalando tiros así que el viejo participó en exterminios de los sijebalano el viejo musuloso yo no tengo la protección del escudo supremo como tú ni la lanza suprema aquella que puede cortar todo lo que toca sabes como sobreviví a los tiroteos del campo de batalla compartiendo de manera distinguida como lo hice y llegué a la posición en la que estoy ¿acaso lo sabes? no no tiene un Sharingan un Malgeki el ojo supremo hay ojos locos acá en esta serie también está charlando ¿cuántas veces puedo matarte antes de que muera? ¿cuántas veces puedo matarte antes de que toques el suelo? ¿un mató a varilla? no en una serie tenemos la voz de Sasuke y en este tenemos ahí un ojo medio loco igual un Sharingan ¿por qué? ¿por qué? ya has muerto quince veces ¿cuántas masas se muerta? dime ¿por qué también va a matar a Avaricia? es el Führer en persona si quieres puedes escapar ahora me gustaría hacerlo pero la lealtad de un perro es algo poderoso cierto que es un transmutado de un perro la va a salvar a la minita que la deje salir que la dejo es lo que me lo pillaron ah me lo pillaron oh no 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 por favor no 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 voy salir maldito cómo pudiste hacerle eso a Uy, encariñarse con sus peones Mirar hacia sus compañeros Que use el ojo loco ese que tiene ¿Nerdfueros es la revanca o no? Quédate allí un rato ¡Vámonos! ¡Alto ahí! ¿Eres el hermano menor de... ¿Estás herido? ¡Déjame al que saca! ¡Estoy bien! ¿Puedo salir solo de aquí? ¡No! ¡Se te invita a matar! Mirar a mitad de episodio de Fullmetal Alchemist ¡No! ¡Se te invita a matar! ¡Alchemist! Mirar la cara de fibra ¡Uy, la información! ¡No me diga que le va a venir como trompada, loco! ¡Sí, a ver! ¡Uy! ¡Oh, sí! ¡A poder aguantar más la información! ¡Uh! ¡No rínega, amor! Capaz que tenga la información de la piedra filosofal o cosas de esas, ¿no? ¡Algo se le pegó! ¡Alguien le agarró de la mano! ¡Al! ¡Al! ¡Fresiona! ¡Al! ¡Hermano! ¡Uy! ¡Ahora se despierta con toda la info, guachín! ¿Qué hay de ti? ¡Estás bañando la sangre! ¿Dónde está? ¡Oh! Nos tomamos la libertad de abrirte y sacarla No pude salvarla No fue tu culpa, hermano Bueno, vamos a casa, ¿sí? ¡Al! No Todavía está abrumado por los pensamientos Aguarden Tengo que preguntarles algo ¿Conocieron al autor intelectual de todo esto? ¿Un hombre llamado Avaricia? No, señor ¿Él les dio alguna información importante? No, señor Nada que pueda ser de interés para el ejército No me malinterpretes No hablo de información para el ejército Si hicieron algún trato con él Dependiendo del tipo de trato ¿Qué? ¿Se aliaron con quienes son capaces de atacar al ejército? No No ¿Algo más? ¿No ves que estaban peleando con ellos, bro? Tu brazo de acero y la forma de armadura de tu hermano están relacionados? ¡Uh! Sí, señor Le gustaría que la protegiera también ¡Epa! ¿Cómo el quimista está tan? Por supuesto Ni lo sueña Como ve Soy apenas una amadurosa El país está tan mal Que necesita buscar la ayuda de alguien como yo Y encima se había enojado a la vieja cuando Cuando dijeron Se convirtieron en perros del ejército ¡Vendré de nuevo! ¡Cuándo vuelva! ¡Espero que haya cambiado! ¡Ah! ¡Chabón! ¡Amenazante! ¡Ah! ¡Uh! Ahora se va a dar cuenta que el coronel Hughes ¿Qué? ¿Qué tiene? Ahora a este le falta un ojo ¿O qué onda? Está bien Ah, yo creo que iba a decir Bueno, ahora vamos a A lo del coronel Hughes ¡Ah! ¡Ahora lo recuerdo! A ver, a ver ¿Qué información tiene? ¿Cómo fue? Fue increíble ¡Ah! ¿Cómo es? Pero no averigüé nada Sobre la transformación humana ¡Mástimo! ¡Ah! Yo creí que sí No llegamos Nada Nada No es cierto ¿Eh? El tutor mencionó algo Dijo que había malestar en el ejército Y que la vida filosofal Y los sujetos con tatuajes del curóbulo No tienen algo que ver Dijo que quería algo Del niño Avaricia también tenía un tatuaje del curóbulo Pero me pregunto ¿Por qué tenían que matarlos a todos? Si quería información Debió haber capturado a alguno No era el Führer entonces Cierto Todo esto es muy difícil de comprender Para mí que era No creo que haya sido No creo que haya sido Alguna de las otras De las otras minas ¿No? Bienvenido Führer ¿Cómo le fue La inspección del sur? No mire que está aliado con estas El hermano del alquimista de acero Y quizás su maestra Podrían ser buenos sacrificios También hay algo más Un prisionero inesperado Cielos me traen recuerdos Es alguien que se mueve aquí a su sur ¡Uuuh! Despierta, avance Mira, está todo el grupo reunido Te ves bien Escudo supremo Y tú estás tan elegante como siempre Lanza suprema, lujo El lanza suprema La las Lanza suprema No has adelgazado Ni una Envidia El celoso ¿Sigues usando ese atuendo Picar? ¿Dónde está pereza? ¿Pereza? Siempre ha estado Siente Desde hace ¿Cuál será pereza? Lleguen ocupados No han cambiado Absolutamente nada En cien años ¿Quién es él? Mira, el furioso Mira Eres Kimbrad ¿Cierto? Sí Nuestro hermano Igual que Kimbrad De Yuma Fue preparado por nuestro padre Para el juego final No, chabón ¿Un homúnculo que merece? ¿Acaso es posible? No existe nada imposible ¿Esa no era tu frase favorita? ¿Ya lo olvidaste o simplemente estás senil? Cierra la boca Mucho feo Ahora sí Su mirada va más acorde contigo Muéstranos tu verdadera personalidad Con los viejos tiempos Homúnculo improvisado ¿Qué es? ¿Qué aplastaré con un hombre? ¿Se están peñando a la derecha? ¿Qué onda? Quédense quietos los dos No quiero más de sus impresentables riñas maternales ¿Quién es este? Hola, madre No te he visto en mucho tiempo Y parece que has envejecido un poco, ¿no? No mira que el padre es el padre No es el avaricio Hijo mío Con quien compartí mi alma Dime ahora ¿Por qué me presionaste? Soy policía El avaricioso Si me creaste Exactamente así He vivido No mira que es el padre de Erdogan Todo este tiempo Habría pasado mi vida Llego de deseos Sin 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 Entiendo No lo van a hacer boleta avaricia, boludo Por avaricioso No, la lava A los Terminator con un saludo con un saludo el agua es agradable me engañé es el mando no creo que las llamas del invierno sean tan limpias voy a ser bellas para ver como son mi hermanos volverás al lugar donde naciste Volverás a mi alma, avariciarás mi cuerpo, pero no me culpes si te daño al estómago, compadre. Volverás al alma del chabonista, a ver... Rezo por su lealtad inquebrantable, y por su bienestar ante nuestros avances futuros. Se tomó una copa de avaricio, bachín. Daba toda la pinta de cómo terminaba acá el episodio, ¿no? Así que este es Ira, el Führer este es Ira. Bienvenido, padre, padre. Y el tatuaje lo tiene en el ojo, el hijo de puta. Ya llegué, Selene. Padre, ¿cómo estuvo la inspección? Fue una inspección muy fructífera. Ya no eres tan joven como antes, podrías darle tu puesto a alguien más joven para que puedas... Mira vos, mira vos. No estoy listo para retirarme. Por cierto, me encontré con el alquimista de acero en el sur. ¿Con el alquimista pequeño? ¿En serio? ¿En serio? Selene, veo que te encantan las historias sobre Edwin. Es el alquimista estatal más joven. Es genial, ¿no te parece? Yo también quiero, quiero, quiero aprender a ti más. ¿Qué harás cuando aprendes? Quiero ser alquimista estatal. El más joven. Si se diera cuenta de quién es el viejo. En el futuro, Selene. Quizás te pido que me ayudes. Tremendo episodio, chabón. ¿Cómo fue a terminar? Eh, bueno. Casi igual que Bleach. Voy a decir lo mismo. Que menos mal que terminó así. Justo capítulo viernes. Porque si terminaba así como... Con final super abierto iba a ser bastante catastrófico, ¿no? Pero bueno. Bastante entretenido. Se nos liberó ahí muchísima información. Primero es que el capitán este... Tiene un ojo loco. Y es el tratamiento que tenía. Igual que Avaricia. Que ya fue destruido y consumido en una copa. Eh... También está, eh... Pereza que no se lo vio. Eh... Y no sé si es que se lo va a ver. Porque es un tipo muy perezoso según ellos. Así que bueno. Bastante entretenido. Eh... Mucho, muchos datos así de una. Y eh... Al parecer están buscando... Gente como para el sacrificio, ¿no? ¿No? La maestra de... De... Alphonse y Edward también está... Ideal para el sacrificio. Que no dicen cuál. No sé qué es lo que querrán hacer. Todavía no dijeron cuál sacrificio. Así que eso también está ahí pendiente. Y se lo liberaron todos los personajes malvados, ya. Tenía razón el chabón este de desconfiar, ¿no? Eh... El alquimista de fuego que ahora fue a buscar al Führer y justo no estaba. Ese sospecha algo. Sabe que algo malo está pasando ahí dentro. Y que el comandante general en jefe tiene algo que ver. Y definitivamente así es. Esta lujuria. Eh... También esta angula. Esta ira que es el viejo ese. Dice, mira vos cómo... Cómo se fue desenvolviendo todo, ¿no? Eh... Alphonse ya recuperó toda la información que... Que... Eh... Ganó cuando... Cuando perdió su cuerpo, ¿no? Vaya la redundancia ahí... Eh... Eh... No tiene ninguna información sobre la piedra filosofal. Así que un poco bajoneado por eso. Pero bueno. Todavía no... No ha develado toda la información que tiene. Eh... Si bien quedó un poco triste. Eh... Porque no tenía información sobre la piedra filosofal. Pero debe tener mucha más información que ahora. Pensándolo bien. En tranquilo. La tiene que sacar a la luz. Para ver qué pudimos encontrar ahí. Así que bueno. Eh... Mataron a uno de los... Eh... Homúnculos. Algo así lo habían llamado. Eh... Así que bueno. Eh... Gula y todos los demás son también homúnculos que no envejecen. Eh... Excepto... Eh... El... El Führer este. Que es un homúnculo que sí envejece. Tiene esposa e hijo. Así que bueno. Bastante interesante che. Eh... Vamos a ver qué sucede recién el lunes para ver cómo arranca. Qué inicio le dan a esto. Pero esto ya se puso bastante misterioso. Y con revelaciones que más que revelaciones te da mucho más intriga de saber qué es lo que va a pasar. Así que bueno gente. Muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá. Se lo dejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo de Facebook. Si se quieren unir el Instagram para tirar ahí algunos mensajillos como siempre. Y nos vemos recién en el próximo episodio gente. Un saludo. 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 Gracias por ver el video.